¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Sean bienvenidos a un video nuevo. Esta vez vamos a hablar acerca de las aportaciones que hizo Pestalozzi a la pedagogía y a la educación. Antes de iniciar este video recuerda dejar tu like, comentarlo, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también no te olvides de suscribirte a Pedagogía MX. Johan Heinrich Pestalozzi o en español Juan Enrique Pestalozzi fue un pedagogo y educador suizo, discípulo de Juan Jacobo Rousseau. Muchos de sus pensamientos de este autor siguen vigentes hoy en día, además de que Fruebel fue su discípulo. Pestalozzi a los 20 años abrió su primera escuela para pobres y huérfanos. Siempre observaba a todos sus alumnos y quería que desarrollen la inteligencia y el espíritu. La familia se debe de involucrar en el aprendizaje del niño. Su metodología se basaba en la intuición, ya que él consideraba que todas las personas aprendemos a través de los sentidos. Su pedagogía está enfocada en la educación infantil. Además, pretendía desarrollar una cultura de educación integral que, por cierto, la definía como la formación de la cabeza, la mano y el corazón de todo individuo. Se preocupó por la educación de pobres y huérfanos, ya que él consideraba que ellos también tienen oportunidad de sobresalir. Defendía la aplicación del trabajo colaborativo como una forma de aprendizaje. Decía que si el maestro aumentaba su volumen de voz en clase, los niños también lo harían. Y si el maestro la disminuye, los niños también disminuirían su volumen de voz. Aquí está un ejemplo súper claro de que sus pensamientos siguen vigentes hoy en día. Este caso que les acabo de compartir se puede comparar, por ejemplo, con la teoría sociocultural de Vygotsky o la teoría del aprendizaje social de Bandura. Argumentaba de que se tiene que partir de los conocimientos previos de los alumnos. Pestalozzi decía que el dibujo era una herramienta súper importante para que el niño pudiera aprender a escribir, ya que a través de los dibujos los niños pueden desarrollar su motricidad fina. Pestalozzi buscaba desarrollar el lenguaje en el niño poco a poco, adentrándolo a través de conversaciones sencillas y que de esta manera los niños pudieran desarrollar poco a poco su lenguaje. Considera de suma importancia el primer contacto afectivo entre madre e hijo. Ese es un rasgo que Frevel tomó de Pestalozzi. El primer contacto social que tiene un niño es con su familia, después entra a la escuela y así poco a poco va formando todo su círculo social. Estaba en contra de la memorización, en vez de esta proponía la observación, la experimentación, la descripción y la percepción. Pestalozzi era un pedagogo que en su época consideró al material didáctico como una herramienta fundamental en la educación de todos los alumnos. La enseñanza debe fomentar las capacidades de todos los niños, respetando la disposición que él tiene para aprender y siempre se tiene que tener en cuenta las etapas del desarrollo de todo ser humano. Pestalozzi decía que en función de las capacidades e intereses de los alumnos, se deben adaptar las estrategias de enseñanza. Con base en este argumento, agrupó a los alumnos de acuerdo no a su edad, sino a sus capacidades, lo que en su época fue una metodología bastante radical. Viendo los resultados de su propuesta, comenzó a tener aceptación y la mayoría de sus principios e ideas se convirtieron en fundamentos de la educación en esa época. Pestalozzi consideraba indispensable desarrollar las fuerzas individuales creativas más que otra cosa, o sea realmente no se preocupó tanto por las materias escolares. Para muchos, Pestalozzi es el padre de la pedagogía moderna. Gran parte de sus ideas son vigentes hoy en día, a pesar de que en su época su metodología fue criticada debido a que carecía de fundamentos científicos. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Por aquí les voy a estar dejando las redes sociales de Pedagogía MX para que nos sigan. Recuerden dejar su comentario, dejar su like y también no se olviden de suscribirse a este canal y nos vemos pronto en otro video. ¡Gracias!